Creo que es evidente que España vive un momento muy especial en su historia. Este Parlamento ha sido testigo de muchos momentos y desde estas tribunas se han marcado épocas. Y aquí, señor Mariano Rajoy, hoy estamos juzgando una época. ¿Estarán ustedes de acuerdo conmigo con que Suárez pasó a la historia como el presidente de la transición? Seguro que hasta el señor Rivera está de acuerdo conmigo en esto. Felipe González, a pesar de todo, pasó a la historia como el presidente de la modernización en España. Aznar pasó a la historia como el presidente de la guerra, la mentira y el pelotazo urbanístico. Zapatero nos legó buenas cosas en materia de derechos civiles, pero pasó a la historia como el presidente de la crisis. Y usted, señor Mariano Rajoy, va a pasar a la historia como el presidente de la corrupción. Hoy juzgamos aquí una época, una época que tiene que formar parte del pasado. Y para que esa época forme parte del pasado es imprescindible sacarles a ustedes de las instituciones. Quiero dirigirme desde esta tribuna a la ciudadanía que sigue este debate. Los que todavía mandan quieren convencer a la gente de que no hay nada que hacer. Piden a la gente que se resigne ante la corrupción. Quieren normalizar la indecencia y el cinismo. Y piensan que España no es mejor que este Parlamento. Pues hoy, con esta moción de censura, queremos decir que España es mejor que este Congreso y que los españoles son mejores que sus políticos.